vamos a comenzar con este nuevo vídeo fíjate que como ya lo leíste en el título el día de hoy vamos a probar este rímel que se llama maximiza de la marca biover cosmética es una marca 100% mexicana y fíjate que este rímel está de venta en las tiendas samors te lo presento por si es nuevo para ti por si aún no lo conoces yo la verdad es que tiene poco que conocí la marca y fíjate que dice que contiene 12% de silicón es en un color negro intenso te deja unas pestañas visiblemente más definidas y es resistente al agua te voy a mostrar cómo es que viene este rímel para que lo veas y pues cuando lo encuentres lo adquieras trae su tapita transparente con glitter cuando destapamos el producto mira este es el cepillo que maneja este rímel que se llama maximiza recuerda que yo soy súper fan de los cepillos súper delgaditos cabe destacar aquí que este es un cepillo normal no es un cepillo de silicón pero es súper súper delgado mira y el color como puedes ver es en un tono negro intenso como te contaba esta es una marca pues 100% mexicana es nacional dice que te da una triple acción nutre crecimiento acelerado provee te da volumen y lo triplica y también te da un alargado por más de 48 horas así es como se presenta este rímel que la verdad es que para mí también es bastante nuevo no sé si tú ya los conocías porque esta línea no solamente cuenta con este rímel son varios los rímeles de esta marca así que vámonos a la aplicación de aquí a el área de los ojos ya sabes de un lado vamos a enchinar con cuchara y del otro lado con el enchinador para que veamos cómo se comporta el rímel qué tal fluye y qué tal es la aplicación entonces del lado derecho voy a estar utilizando la cuchara que es como que con el instrumento que yo pues más me acomodo mira lo único que hago es darles un poquito de curva tú ya sabes que yo tengo las pestañas súper cortitas súper delgaditas y de aguacero no todas hacia abajo entonces siempre busco un rímel que me dé mayor volumen y qué con los nutrientes que contiene haga que pues mis pestañas crezcan porque yo siempre utilizo pestañas postizas y por lo regular luego me las arrancó entonces siempre busco algún rímel que me ayude a regenerar mira recuerda que cada quien en china sus pestañas como más se acomoda entonces ahora sí vamos a utilizar este rímel que se llama maximiza mira ahí está de la marca biover cosmética y vamos a sacar el producto así es como viene el aplicador junto con el cepillo y vámonos con la primer capa ahí me manchó un poquito aquí mira como puedes ver con el cepillo me estoy yendo hacia la raíz de las pestañas para que las pestañas como son muy cortas se alarguen muchísimo muchísimo más ahí está estoy integrando desde la raíz hasta la punta esta es nuestra vamos con la segunda capa y la verdad es que se mantiene súper bien el rímel mira a pesar de que yo no tengo pestañas se ven como más tupiditas mira así es como se vería con la segunda capa de este rímel que se llama maximiza vámonos ahora sí con nuestro enchinador mira porque la verdad es que los rímeles se ven muy diferentes entre si es con el enchinador o es con la cuchara la verdad es que sí sí se nota la diferencia hay mucha gente que se acomoda con el enchinador y otros con la cuchara y así yo la verdad es que me acomodo más con la cuchara y bueno vamos a ver la aplicación de este rímel maximiza voy a aplicarlo igual desde la raíz hacia la punta mira vamos a ver la aplicación de este rímel 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 estamos aplicando pero les digo que con el enchinador siempre se ven muy diferentes las pestañas aunque siento que también les está dando como ese alargamiento y mira así es como se vería en el lado izquierdo con una sola copa una sola capa, perdón vamos con la segunda yo la verdad es que solamente me llevo a aplicar hasta dos capas no más la verdad es que si te las alarga muchísimo muchísimo y listo si te dejo unos pestañones y bueno fíjate que como te platicaba este rimel maximiza lo puedes encontrar en tiendas sunburst de venta al público pero fíjate que también en algunas tiendas grandes en el centro de la ciudad de México puedes adquirir estos productos de la marca biover cosmética como te cuento pues es una marca 100% mexicana nacional hecha con manitas mexicanas y va dirigido hacia todo tipo de público no sé qué tal te pareció a mí la verdad es que me gustó muchísimo cómo me dejó las pestañas la verdad es que yo que tengo las pestañas cortitas y muy chiquitas la verdad es que sí me dio como más alargamiento también me dio volumen porque yo tengo muy poquitas y me encantó el cepillo la verdad es que cómo se ve esta máscara de pestañas la verdad es que me gustó muchísimo y bueno fíjate que en la cajita de información te voy a dejar la dirección y el teléfono donde puedes adquirir también este rimel que me gustaría por favor también que me platicaras en los comentarios si tú ya lo probaste qué tal te pareció qué otro rimel me recomiendas de la marca porque la verdad es que la marca tiene otros productos si es nuevo para ti la verdad es que el cepillo es una cosa increíble y pues nada amigos ha llegado la hora de despedirme de ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado en este video recuerda que tengo muchas redes sociales en todas me puedes encontrar como Makeup by Denise si este tipo de contenido te gusta y te sirve me ayudas también muchísimo si te suscribes a mi canal y activas mis notificaciones de esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video te mando un montón de besos abrazos y muchos muchos papachos te veo prontito